En realidad esta canción os la sabéis Y lo vais a comprobar muy pronto Y llegó Julián, estaba más bueno que un trocito de pan Lo vieron las tres, seis ojos clavados en su culo a la vez ¿Quién lo cantará? ¿Quién le tendrá en sus brazos? ¿Qué hojazos que te haría? Yo juro que María cambia de color A Lucía le sube la tensión La cara de Sofía esté con tu mano Y todos estos días se querían A esta línea en que Julián llegó A mí no me va Repite María sin parar de fumar Lucía también Mirando a otra parte Le hecha sal al café Pero una no está No es esa la Sofía Que tía Que valiente Es cuando de repente salga la tensión En el frente nunca hay compasión Lucía entre los dientes Armas Munición Y todo está el ambiente tan desorbitante Y tan seriamente lleno de pasión Rojo Lojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A Lucía le sube la tensión La cara de Sofía es de poco marrón Y todas estas tías se querían ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!